En el marco de una campaña, una jornada nacional de difusión y propaganda que le intitulamos por el PRD, el PRD al frente, y que en este momento hace despliegue de miles y miles de militantes, simpatizantes, amigos del PRD en todo el país. Aquí mismo, en el paseo de la reforma, en distintos puntos que se podrán constatar, hay decenas, centenares, podríamos decir, ya de compañeras, compañeros nuestros y otros que se van a seguir integrando en el curso de esta mañana. Por todo el país también ya tenemos las noticias y reportes, fotografías, videos de este despliegue que estamos haciendo en distintos puntos del país, prácticamente en todos los estados de la República, especialmente en las principales ciudades, pero también en distintos puntos. Los compañeros y las compañeras que están al frente de las actividades del partido y también las candidatas y candidatos que no han suspendido sus actividades de campaña siguen desplegándose y como parte de esta misma jornada también distribuyendo volantes, distribuyendo información sobre nuestras propuestas que como PRD y dentro del marco de la coalición por México al frente, estamos trabajando muy intensamente. Estamos en la recta final de nuestras campañas, nos quedan escasamente ya menos de dos semanas de que concluyan las actividades proselitistas y prácticamente a 15 días del día de la elección, una elección histórica y que va desde luego adquiriendo los tintes de una contienda muy competida, de una contienda que va a terminar dejando claro que nuestros candidatos y particularmente Ricardo Anaya, nuestro candidato a la presidencia de la República, Alejandra Barrales en el caso de la Ciudad de México, están en una lucha en la que de ninguna manera nos colocamos como nos quieren colocar desde otras perspectivas, desde otros lados como que ya está decidida la elección, casi diciendo ya tenemos los resultados, nos dicen del otro lado ya nada más faltan las elecciones, pues no, las elecciones son las que van a ser decididas en su resultado por las mujeres y los hombres que van a ir a votar. Y nuestras propias mediciones nos hablan claramente de que se han ido cerrando las tendencias, las preferencias electorales que de ninguna manera estamos en una situación de derrota, al contrario, estamos cerrando las campañas con paso y con actitud y ánimo de vencedores. Estamos con el ánimo en alto, con mucho entusiasmo y en el día de hoy, incluso durante el mediodía y sobre todo por la tarde, también harán actividades de difusión y propaganda las demás vertientes, los demás partidos integrantes del Frente. Pero nosotros que ya habíamos lanzado esta iniciativa para salir el día de hoy en distintas partes del país, pues aquí estamos presentes. En otras partes están ya ahorita integrados, según los reportes que tenemos, militantes, simpatizantes del PAN, de Movimiento Ciudadano, prácticamente en todos los estados hay este despliegue y como les decía, en sus actividades de campaña nuestros candidatos y candidatas están haciendo una actividad simultánea en este momento. Por la tarde nosotros incluso estaremos también acompañando en otros puntos de la ciudad y del país a nuestras candidatas y candidatos que están en actividad proselitista. Entonces estamos muy, en verdad muy entusiastas, me da muchísimo gusto que aquí se hayan dado cita, como están a lo largo del paseo de la reforma en distintos puntos, compañeras y compañeros, muchos jóvenes, desde el auditorio hasta Peralvillo. Aquí veo que ya se incorporaron compañeros que llegaron de Tlalpan, otros que venían de Iztapalapa, de las distintas delegaciones que tomaron puntos específicos para esta actividad por parte del PRD. Y el PRD, estamos convencidos, vamos a lograr salir adelante con una cantidad muy importante de votos, aportándolos a nuestras campañas y a nuestras candidatas y candidatos. Aquí, aquella versión de que ya de nueva cuenta estaban enterrando al PRD, el día de hoy estamos demostrando que hay un PRD vivo, vigoroso, que está actuante, que está con la frente en alto, que así como aquí en la Ciudad de México lo vimos, tenemos con qué aportar para salir adelante y ganar. Los desempeños que nuestras candidatas y nuestros candidatos han tenido en los debates en los últimos días han dejado claro en dónde está la capacidad de las propuestas y en dónde está el México que queremos construir. Y por eso nosotros, como lo vimos en su desempeño a Ricardo Anaya el martes en la noche, en el último debate, está claro que de ninguna manera es un candidato que haya guiado banderas. Al contrario, demostró que es el más capaz, el que tiene las capacidades para ser el presidente de la república con las mejores y mayores propuestas, con la claridad, con la juventud, con el empuje, frente a quien dice que nos va a aplastar el primero de julio, que lo vimos ya prácticamente como un candidato cansado, un candidato que a lo mejor porque siente que trae el triunfo en la bolsa, ya ni se preocupó por responder a las preguntas y a los cuestionamientos. Pero eso es justamente lo que la gente, la sociedad, está esperando. Estamos experimentando, viendo un movimiento de opinión pública muy importante, de desplazamiento de sectores muy importantes de la población, de clases medias, de empresarios, de trabajadores, que están valorando muchísimo lo que está sucediendo en estos últimos días de campaña y están decidiendo orientar su voto en favor nuestro. Las encuestas no votan en las elecciones. Por más que quieran hacer aparecer que nos traen dos a uno o con puntos de diferencia que son inalcanzables, acuérdense que en 2016 todas las encuestadoras equivocaron en sus predicciones sobre las elecciones para gobernador. Todas, absolutamente todas, fallaron. Decían que iban a ganar unos y terminaron ganando otros, es decir, nuestros candidatos. Y así va a pasar el primero de julio. Más del 60% de la población, según los datos mismos de las casas encuestadoras, o no está respondiendo, rechazando ser entrevistados, y de los que responden en las encuestas, terminan una parte muy grande diciendo que todavía no han tomado ninguna decisión y que están rechazando su voto. Es con ellos, hacia ellos, con los que nosotros nos estamos dirigiendo, apretando el paso en los últimos días. Y esta jornada nacional de difusión y propaganda por parte del PRD y de los partidos del Frente en distintos puntos del país, está buscando cumplir ese cometido. Las dos estrategias que traemos como Frente. Primero, seguimos insistiendo en el llamado a los indecisos y a los independientes. Aquellos ciudadanos que han dicho que no quieren contestar una encuesta porque saben que el voto es secreto, que el voto es directo, que ellos van a ir a la urna a participar, pero no le tienen por qué decir a nadie por quién van a votar. Esta estrategia de López Obrador se refiere a la estrategia del PRI de hace muchos años. Decir que el PRI ya ganaba siempre y que era muy difícil convencer a la gente para que fuera a votar. Hoy es la misma estrategia de López Obrador, la estrategia del PRI. Le tiene miedo a la participación. Y por último, hay que remarcar que lo que se vio en el debate sobre el dar contratos a sus amigos y a sus compadres, como en el caso de la empresa Riobó, es algo que lo demuestra de cuerpo entero. Es decir, cómo un personaje de la vida pública favorece a empresarios para recibir después dinero para su movimiento. Por eso el tema de Riobó es tan importante, porque ellos se llenan la boca de que van a hacer las cosas diferentes a través de auditorías, a través de licitaciones públicas, pero que en los hechos están actuando como lo hacen los PRIistas en la estafa maestra. Siguen siendo los mismos PRIistas los que están en la campaña de López Obrador. Por eso, Ricardo Anaya ha dicho muy claramente que vamos a romper el pacto de impunidad. Vamos a investigar a Enrique Peña Nieto y si tiene delitos o ilícitos, debe de enfrentar la justicia. Por eso, nuestro candidato seguirá creciendo en las encuestas. Por eso, nuestro candidato ganará el día de la elección. Y por eso, el día de hoy, el PRD está aquí como un gran movimiento social, como un partido político nacional que va a refrendar sus triunfos, que va a refrendar la confianza de los ciudadanos y que va a demostrar que no nos equivocamos en hacer esta gran alianza política para transformar la vida del país. Muchas gracias.